Muy buenos días, feliz y bendecido viernes para todos ya antesala del fin de semana y aquí con la mejor actitud y por supuesto hoy no pueden faltar los viernes de reto en la cocina en luces, cámara y sazón y ya estamos más que preparado porque ya tenemos compañía especial de los estudiantes del centro tecnológico de hotelería y turismo y por supuesto yo estoy súper bien acompañada en la cocina con el docente Oscar Pérez quien va a estar dándole el visto bueno a esas elaboraciones del día de hoy, como siempre dos recetas espectaculares que usted no se puede perder, recuerden que ya estamos en Facebook Live como luces, cámara y sazón nos encuentra para que vaya a darle ese me gusta para que esté pendiente de todos los detalles de la elaboración del día de hoy y recuerden que ese video queda guardado para que si usted en algún momento quiere hacer cualquiera de estas recetas únicamente vaya a las redes sociales de luces, cámara y sazón y así de fácil va a encontrar un signo número de recetas, ahí tenemos cualquier cantidad de recetas para que usted las elabore y por supuesto esté interactuando con nosotros y nos diga siempre que tal le parecen las elaboraciones, así que le vamos a dar la bienvenida al docente el día de hoy Oscar Pérez, muy buenos días profesor, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, por aquí estamos nuevamente con la participación de dos de nuestros estudiantes y con dos recetas que ellos traen y siempre pues en beneficio al amigo televidente para que ellos puedan realizar las recetas o practicarlas en su hogar Claro, ¿cuáles fueron las selecciones de las dos recetas del día de hoy? Para que les comentan nuestros amigos televidentes, ¿qué vamos a realizar? Bueno, pues básicamente traemos, ¿verdad? En este caso las proteínas son de origen animal, son de la res, tenemos un lomito relleno por ahí y tenemos un medallón de res Recordemos que parte del objetivo de las recetas que traemos también el día de hoy es que siempre valoremos la sustitución de productos y eso para que en nuestros hogares, pues sobre todo las amas de casa, ¿verdad? Sean más versátiles, ¿verdad? En ese trabajo y en ese desempeño diario de alimentar a la familia Tenemos componentes aquí que son bastante básicos que siempre están en nuestros hogares, como por ejemplo papa, zanahoria, cebolla, chip tomas, mantequilla, entre unos que otros ingredientes Por supuesto, entonces, ¿qué le parece si damos inicio con el programa que le pone sabor único a sus recetas y a sus mañanas también? Entonces vamos a darle la más cordial bienvenida a los estudiantes del día de hoy que ellos ya se encuentran desde la mesa Tenemos por ahí a Marta Lorena Álvarez y a Ismael Emanuel González Muy buenos días chicos, acérquense aquí a la cocina que queremos saludarlos, queremos conocer como siempre más de ustedes Ellos ya estaban activados con su tacita de café aquí para que esas recetas tengan toda la energía y toda la actitud de viernes Pasa por aquí Emanuel, muy buenos días, ¿cómo se encuentran de estar en Luces Cámara y Sazón? Pues muy contento, pues estar aquí compartiendo con ustedes la receta que nosotros aprendemos allá en clase Excelente, y Marta, ¿cómo te encontrás? ¿Cuáles son tus expectativas el día de hoy con tu elaboración? Buenos días a todos, gracias por la invitación Y es un honor y un placer de estar compartiendo con ustedes y con el televidente Para poderles presentar una elaboración sencilla para que ellas la puedan elaborar en sus hogares Con ingredientes nacionales que se cultivan aquí en Nicaragua y que puedan realizarlo Pero ya en un enfoque muy diferente Me encanta, y ese es el objetivo de Luces Cámara y Sazón Que usted desde su casita pueda realizar recetas sencillas, prácticas Chicos, ya el profesor nos comentaba cuáles son las elaboraciones del día de hoy Pero me gustaría que ustedes nos dijeran cada uno qué es lo que va a realizar Bueno, yo voy a elaborar un filet miñón Que es un corte, un corte especial que es de Francia Y se reconoce como un filete pequeño albardado con bacon Es un corte que se le da un sellado y es sencillo pues realmente Es a base, lleva una salsa a base de champiñones Un corte de cebolla en brunoise Con una salsa que lleva vino tinto y crema dulce Acompañado de unos vegetales salteados a limón Qué divino, ya tenemos ganas de probar esa receta de Marta Ismael, ¿qué vas a realizar vos? Bueno, lo que voy a realizar va a ser un lomo de res enrollado Con queso y espinaca Acompañado con una espinaca, este lomo de res Según este es un corte de Francia también Conocido como roulette, del verbo francés Y pues vamos a realizar también lo que es el enrollado y todo Me encanta, bueno vamos a pedir la producción que nos regale las recetas del día de hoy Para que los muchachos ahí les indiquen a ustedes, amigos televidentes Es momento de sacar lápiz y papel para que usted anote cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar En este caso para el lomo de res enrollado en reducción de vino A ver muchachos, a ver si nos ayudan a leer los ingredientes Los ingredientes son lomo de res, sal, ajo, pimienta, mostaza, espinaca, queso mozzarella, aceite, vino blanco, salsa de soya, miel, romero y perejil Excelente y para la siguiente receta que es el filet miñón que vamos a necesitar Un corte de filet miñón, bacon, aceite de oliva, mantequilla, champiñones en lámina, vino tinto, cebolla, crema dulce, ajo, sal y pimienta Ok, que divino, entonces chicos, den inicio con las elaboraciones y nos van explicando parte del procedimiento Vamos a comenzar con Ismael que nos explique cuál va a ser entonces el paso número uno Bueno, primeramente lo que voy a hacer es preparar, ya tengo aquí ya lo que es preparado del corte del treupe Que va a ser este un, lo del rollo Explícanos cómo hiciste el proceso de aquí de envoltura, cómo se llama el tipo de carne Bueno, este el corte Primeramente lo que hice fue este amajar este lo que es la carne para que quedara de una forma este más suave Para el momento de que estuviéramos enrollando y estuviera en el momento de cocción No, pues no quede duro y quede crudo pues lo que es la carne Y va pues enrollado con este espinaca y queso mozzarella, este salpimentado junto con mostaza Ok, Ismael, ¿es importante el tipo de carne que vayamos a utilizar para este procedimiento? Sí, también este no se puede utilizar solo res, también se puede utilizar lo que es cerdo con aves Y pues como dije, este es un corte de Francia que también no solo se puede utilizar de esto Ok, ¿ya adentro incorporaste qué ingredientes? Ya adentro lo que lleva son la espinaca y el queso mozzarella Aparte de que la carne ya lleva lo que es marinado de aceite, como dije, sal y pimienta y mostaza Ok, ¿y para el proceso del amarre qué tipo de material le utilizaste? Bueno, para eso se puede utilizar varias formas como pinzas metálicas, lo que son este de mordedientes Y en este caso que yo utilicé son este manila Ok, ¿y luego de esto entonces a qué procedemos? Bueno, voy a proceder a lo que es el sellado Eso sería ya el sellado de la carne Sí Es importante en este tipo de, como la tenés en una especie de rollo La temperatura o el tipo de cocción que va a tener esta carne Sí, la temperatura primeramente tiene que estar en fuego alto para que pueda calentarse lo que es el sartén Ok Y se le incorpora poca grasa, mejor dicho aceite, para que así pueda sellarse bien Ok, excelente Ok, excelente Por el lado de Marta, Marta contanos, ¿es parte de tu procedimiento? Bueno, yo voy a iniciar blanqueando las papas, ¿verdad? Vamos a proceder blanqueando las papas y posterior vamos a pasar al sellado de la carne para después preelaborar nuestra salsa Una vez que las papas ya estén precocidas, esto solamente dura unos 3 minutos, 4 minutos aproximadamente Porque después le vamos a dar un toque de calor en el sartén para saltearlo A base de un toquecito de mantequilla y un chorrito de aceite para que la mantequilla no se queme Y vamos a proceder a empolvorear nuestras papas, ¿verdad? Y ahí que con paprika, un toque de lo que es chile seco, orégano, sal y posterior el jugo de limón En el caso de la carne, veo que ya la trajiste como condimentada, ¿no? Así es ¿Qué fue lo que le agregaste? Bueno, en mi corte es un corte redondo, ¿verdad? Es un corte circular Vamos a mostrar a detrás de la cámara la carne para que ustedes vean Es un medallón Ok Específicamente es un medallón Y esto solamente es un toque de ajo, un toque de pimienta y un toque de sal, nada más Porque la carne en sí, él tiene su jugo Y el sellado que nosotros le vamos a dar es aproximadamente 5 minutos a cada lado Para que sus jugos permanezcan dentro del corte Una vez que usted o el comensal vaya a disfrutar este corte, esté jugoso y no esté seco Excelente, ¿tiene una envoltura también con bacon? Ah, sí, va, es un enrollado, es un, perdón, este, el medallón va albardado con bacon Esto se puede albardar con palillos o con manila La yolo albardé con manila para la gastronomía que es para cocinar Es una manila pues especial para eso Excelente, ahora sí, Emanuel, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando de que caliente bien la sartén porque si no está caliente pues no se va a sellar lo que es la carne bien Entonces tiene que estar este calentado completamente en la sartén ¿Siempre se va a mantener en esa temperatura o después la vas a distribuir? No, después de que esté ya a fuego alto le vamos a bajar el fuego un poco a medio Para que así no se queme nuestro... Ok, hay que asegurarse que por dentro esté bastante cocida, Emanuel Sí, por eso lo que voy a hacer es dorarlo y sellarlo durante 3 minutos a cada lado Hablemos un poco de los ingredientes que incorporaste dentro de la carne ¿Estos qué aporte de sabor le van a dar a la receta del día de hoy? Pues lo que van a hacer es darle lo que es primeramente gusto Para que también nos quede en la parte del sabor de la sangre que tira la carne Ok, excelente Entonces mientras los chicos están en este procedimiento que ya les explicaron a ustedes Vamos a hablar con el profesor Oscar acerca de en qué nivel se encuentran los chicos Cuál es el avance que han tenido en el Tecnológico Nacional Sí, bueno, igual verdad que como siempre la participación de los estudiantes que nosotros traemos acá al programa Son estudiantes que ya están en nuestro tercer nivel de cocina Que próximamente ya están de cara a su pasantía también Y básicamente serían casi que egresados Ya ellos están en ese nivel donde ya trabajan con las técnicas de nuevas tendencias También aparte de las técnicas de nuevas tendencias Podemos decir las técnicas gastronómicas también Entonces ellos ya están en un proceso más riguroso Es por eso que ellos explican bastante lo que son los detalles técnicos que conllevan la elaboración Entonces básicamente sería más que todo por ahí con ellos En cuanto a su aprendizaje y el desarrollo que ellos tienen Y ya los olores de esa carne de Manuel están espectaculares Acá invadiendo todo el set de luces, cámaras y sazón Y profesor, este tipo de elaboraciones Uno de los chicos del primer nivel no podrían elaborarlas Bueno, inicialmente ellos sí trabajan con este tipo de elaboraciones Pero es lo básico Por ejemplo, en el caso del lomo Que está cocinando, está sellando ahí Ismael, ¿verdad? Que es lo que se trabaja, que es lo que se fortalece Y se enseña, por ejemplo, en los chicos del nivel 1 Las técnicas, como por ejemplo, aprender a relajar la carne Aprender a bridarla, aprender a trabarlas con las farsas Entre otras cosas Ya los procedimientos de cocinado y eso Ya pasan para una segunda etapa o un segundo nivel ¿Ya? Y los complementos en sí para armar un plato completo Ya serían en un tercer nivel Que es lo que ya los muchachos están haciendo Profesor, yo le preguntaba a Manuel acerca del tipo de carne que está utilizando ahorita Que es lomo Pero para esta receta se podrían utilizar otro tipo de carnes de res o cortes Sí, sí, claro que sí Bueno, siempre se procura, ¿verdad? Que la carne que se va a utilizar para este tipo de elaboración sea bastante suave ¿Por el proceso de majado? Por el proceso, sí Si nosotros no contamos, por ejemplo, con res Fácilmente puede también trabajarse con pollo Con filete de pollo Se puede trabajar con lomo de cerdo también Incluso se puede trabajar este tipo de elaboración así Simulándola con filete de pescado Como lo que popularmente se conoce en el hogar Pues chuleta de pescado Claro En el caso del pollo habría que asegurarse O en el caso de las carnes blancas De que sí estén bien cocidas Así es Recordemos que la única proteína que se puede servir con término es la res Posteriormente a eso, todas tienen que ir, ¿verdad? Bien cocidas ¿Cómo ya lo han mencionado? ¿Quiere decir que la temperatura, en el caso de que sea pollo Si ustedes lo van a realizar con pollo Tendría que ser menor para asegurarse de que sí esté bien cocido? Sí, anteriormente Imael pues ahí nos orientaba Nos indicaba que va a jugar básicamente con dos tipos de temperatura Temperatura alta para inmediatamente sellar los poros Que eso aplica a todo tipo de proteína básicamente Y después una temperatura más baja Que es para ir generando ese punto de cocción a lo interno ¿Tiene que ver mucho el grosor del rollo? ¿No se puede hacer un rollo demasiado grande? Bueno ¿Por la cocción? Va a independencia de la necesidad, ¿verdad? La necesidad del cliente o el gusto del cocinero Lo importante en este caso con este tipo de elaboración es siempre jugar con lo que es O jugar o tener el dominio, mejor dicho, de las temperaturas De los diferentes tipos de temperaturas que tiene que trabajar para la elaboración Este tipo de elaboraciones pensando ya, yo sé que se acercan ya a estas fechas de diciembre Donde se utiliza bastante el corte de el lomo Este tipo de elaboraciones también se podría hacer en un horno y no en un sartén Sí, claro que sí Recordemos que nosotros de formado de carácter típico o ancestral Pues en verdad nosotros tenemos elaboraciones con lomo como es el lomo pinchado Y pues a la carencia de un horno en casa pues siempre lo trabajamos en una sartén o en una olla O perol como popularmente decimos y conocemos Y tapado después a fuego Para estar dando esas diferentes opciones, ¿no? Y que no se queden sin excusa de elaborar esta receta Hablemos de el interior, de lo que contiene el lomo ¿Qué otros ingredientes podrían agregarle a nuestros amigos televidentes que están interesados en hacer esta receta? Pues en cocina, verdad, nosotros lo conocemos como farsa En nuestros hogares como relleno Entonces, en dialecto más comprensible los rellenos pueden ir desde vegetales Pueden ser charcutería Incluso podemos alternar o fusionar con otros tipos de proteínas Quesos Que es lo más común pues siempre que nos ayuda a amalgar y a generar más sabor en la pieza En el caso de utilizar vegetales con un poco más de dureza ¿Así tendríamos que pasar esos vegetales en un proceso de precaución? Sí, se dice, verdad, técnicamente eso es lo que se dice y eso es lo que se maneja también en cocina Que toda pieza que va a ir trabada o rellenada con vegetales, toda pieza cárnica Que forzosamente, verdad, según el corte del vegetal, si es muy grueso y eso Tiene que pasar previo por un proceso de cocción Ok Emanuel, yo veo que por ahí ya apagó la llama de la cocina Y eso significa que ya está listo, Emanuel Sí, pero también tiene lo que voy a hacer es una reducción para que quede como tierna lo que es la carne Ok, ¿y en qué consiste esa reducción? La reducción consiste en que primero lo incorpora lo que es de vino, ya este es salsa de soya Y pues en este caso vamos a cortar primeramente la carne Para que después ya cuando esté emullición, lo que es de la reducción Incorporamos lo que es la carne Ok, qué espectacular Y por el lado de Marta, entonces ella dio inicio con las papas ¿Qué nos comentabas? ¿Cuántos minutos más o menos? Bueno, en los cortes en este caso, como es un corte de engajos, verdad Entonces le vamos a dar unos 4 a 5 minutos Porque normalmente dependiendo del grosor, verdad, que tenga el gajo Se le puede dar 3 minutos porque recordemos que después le vamos a dar un golpe de calor Y lo vamos a saltear Entonces eso va a tardar aproximadamente 2 minutos más o ya así Para que las papas agarren el sabor que nosotros queramos y la presentación que queremos Tienen que quedar a una temperatura al dente, entonces Al dente, sí Ok, excelente Bueno, y por acá Emanuel va a agregar un poco más de aceite De grasa, sí Para la reducción, ¿no? Sí, va a ser para el aceite Para la reducción Ok Entonces voy a incorporar aceite para que también no se queme lo que es la sarta Ok, excelente Entonces ahí, ¿cuáles serían los ingredientes que vamos a estar utilizando, Manuel? Este vino blanco y salsa de soya, romero y un poquito de sal y pimienta Excelente Bueno, nos vamos a quedar aquí esperando que ese aceite tome la temperatura adecuada Y nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial Al regresar, venimos con más de estas dos espectaculares recetas acá en Luces Cámara y Sazón No se retiren Gracias por continuar con más de Luces Cámara y Sazón Por acá, hablando un poco de los detalles de los que los muchachos están haciendo hasta el momento Y usted no se preocupe porque yo ya le voy a decir que es lo que los chicos han agregado hasta este momento Aquí Ismael se encarga de hacer la reducción Donde agregamos un poco ahí de mantequilla a ese sartén para que tuviera sabor espectacular Y además de eso, Ismael, ¿qué agregaste? Le incorporé ahorita lo que es mantequilla, la salsa de soya y el vino blanco Ahorita lo que se están juntando, lo que son los, cada uno de los ingredientes para que tengan un sabor diferente Ok, importante conocer las porciones, Emanuel, que utilizaste de estos ingredientes Contar un poco Sí, también hay que tener en cuenta lo que son las porciones porque tampoco nos vamos a venir e incorporarle así por así nomás Por el caso hay que incorporarle por lo menos en este caso 15 ml de vino y igualmente 15 ml de soya Excelente, y mientras se incorporan ahí esos ingredientes vamos a pasar con Marta quien también a su sartén agregó mantequilla y ahora ya está agregando el chilete miñón Entonces, contanos un poco Marta del procedimiento que estás haciendo Bueno, agregamos un toque de mantequilla y un toque de aceite de oliva para que no se nos queme, ¿verdad? Ok Procedimos a incorporar lo que es el medallón y vamos a sellarlo durante 3 minutos, pero sí vamos a irle incorporando un toque de grasa encima del corte Ok, contanos un poco acerca de la temperatura porque si es un medallón pues algo grueso, entonces Entonces la temperatura es un poquito alta, ¿verdad? Al inicio vamos a tardar 5 minutos a cada lado para que él se pueda agarrar la textura que nosotros estamos buscando y el sabor que también estamos buscando Porque en eso consiste este corte en que al bardarlo con el bacon agarre un sabor, porque esta carne es una carne magra que consiste en menos grasa, ¿verdad? Entonces el bacon lo que hace es aportarle sabor Excelente Igual, como es un corte especial, él ya tiene su sabor natural, ¿verdad? Y al inicio del programa nos comentabas que se le iban a dar 5 minutos a cada lado porque es importante también que este corte de carne no quede reseco, que mantenga su jugo, ¿no? Así es y posterior hay los comensales dependiendo, ¿verdad? ¿Qué término lo quieren? 3 cuartos, medio, bien cocido, entonces dependiendo de eso, dependiendo del grosor viene la temperatura de cada uno, ¿verdad? ¿El medallón va a tener su reducción, Marta, de tamaño? Así es, ah, sí, bueno, sí un poco, no mucho, pero sí un poco Otra cosa también, se le va a hacer una salsa a base de champiñones, ¿verdad? Y se puede servir así También hay personas de que no les gusta con salsa de champiñones, pero se puede hacer otro tipo de presentación Ok, excelente, para gustos los colores y por aquí ya Ismael, contanos qué es lo que agregaste hasta el momento Bueno, hasta el momento de ahorita ya que está en emullición lo que es la reducción, lo incorporé ahorita ya de nuevo de vuelta a la carne Para que se juntara junto con el sabor de la reducción Para que, aparte de que el sabor de la carne que hace poco hice, también dé el sabor de la reducción Ok, y también agregaste ahí una herramienta de romero que va a aportarle también ese aroma y ese sabor, ¿no? Sí Ok, me encanta que esta carne, profesor, va a adquirir todos esos sabores, ¿no? al momento de estar en la reducción Sí, recordemos que tiene elementos claves, ¿verdad? Tiene esa hierba aromática y funciona como condimentación también Que en el romero tenemos salsa soya, que es un tipo de salsa que a base de fermentaciones Y un poco de vino blanco, que también el vino blanco se utiliza en la cocina como un elemento de condimentación O licor, que está dentro de los condimentos ácidos y secos Se está utilizando para la parte de la farsa o relleno que usted nos mencionaba, queso, ¿no? Sí ¿Es importante el tipo de queso que se vaya a utilizar? Pues básicamente podría ser casi que todo tipo de queso Todo tipo de queso, eso va en dependencia ya de cada cocinero, ¿verdad? O el comensal, según lo que él quiera y le guste Pero casi todo tipo de queso se podría utilizar En el proceso de envoltura, profesor, sí hay que ejercer un poco de presión Que el amarre quede bastante bien para que no se salgan Porque estamos viendo que Ismael hizo el corte y el relleno sigue intacto Sí, claro, que sí tiene que ver mucho la técnica de bridarlo Que es esa acción, ¿verdad? De tomar un cordel, una manila o incluso palíos mondadientes Como decían los muchachos Y sujetar la pieza de manera que ésta sea sujetada lo firmemente posible Para que no pierda su forma a la hora de cortarlo, porcionarlo o cocinarlo Hablemos un poco ahorita, a propósito que está mencionando usted Lo de la amarre, en el caso de la manila ¿Esto se retira posteriormente o puede quedarse ahí? Sí, comúnmente los cordeles se retiran El tipo de material del que está hecho el cordel es un material que es resistente al calor Entonces está diseñado, ¿verdad? Para eso Pero sí se tiene que retirar, efectivamente, claro que sí Ok, excelente Entonces por acá ya dio la vuelta Marta a su filete, ¿verdad? Ya estamos en la otra cara Así es, estamos ya en la otra cara del filete Y posterior después le vamos a dar un toque para que agarre color el bacon Y tenga esa textura crujiente que también podemos buscar Entonces a cada lado le vamos a ir dando un toque de temperatura Exacto, recortamosles a nuestros amigos televidentes Marta, ¿cuáles fueron los ingredientes que utilizaste para sazonar o condimentar el filete? Sal, pimientos y un toque de ajo Si pueden, únicamente Este corte no es necesario condimentarlo mucho Hay personas que les gusta con unas ramitas de romero Esa es opcional, ¿verdad? El sabor o la elaboración que ellos quieran presentar Pero sí pueden, por la textura del corte Ustedes pueden escoger el marinaje que pueden darle Ok, excelente Ahora sí, Ismael, contanos a qué vas a proceder ahorita Ahorita pues le voy a quitarle lo de la manila Para poner ya, escurosarlo lo que es en el plato Ok, yo me gustaría preguntarte, Emanuel ¿Qué te motivó a vos, mejor dicho, a estudiar gastronomía? Pues lo que me motivó fue porque Lo que llama la atención de cómo se ve el sacrificio a diario De cada estudiante que va Ahí pone su dedicación Porque muchos piensan que solo es venir y cocinar Mientras que no es así Venimos, estudiamos que son técnicas Cosas así de la temperatura de cada refrigeración Del calor de cada producto Claro Anteriormente, antes de ingresar al centro tecnológico ¿Vos ya tenías pases en la cocina? ¿Te llamaba la atención? Sí, de hecho, sí Me llama la atención lo que son de las cocinadas que son gourmet Porque muchos piensan también que solo es por una porción Sino también se ve en el tipo de montaje En cómo hacen la dedicación Y la calidad del alimento que ellos compran para hacer el alimento Y todas estas técnicas has sentido que a pesar que te llamaba la atención Y que quizás, me imagino que ya tenías esa creatividad Porque te llamaba eso, la atención del montaje y de la comida gourmet Sentís que aprendiste nuevas técnicas en el centro tecnológico Sí, de hecho, sí Incluso cuando entré me quedé sorprendido de cosas que se aprende Cada vez, en cada nivel Son diferentes cosas que se aprende No solo lo mismo Sino que vamos avanzando de nivel Aprendemos cosas diferentes que ni siquiera teníamos mente de qué eran Claro, sobre todo también en esos nombres técnicos Que ustedes tienen en gastronomía Que yo siempre he dicho que nosotros aquí hemos aprendido junto con ustedes Que ya, por ejemplo, aquí lo mencionaba Es que siempre sucede en cada programa Y el profesor decía Lo que nosotros llamamos parso Ustedes le llaman relleno, ¿no? Sí, sí Entonces, sí, se aprenden bastantes técnicas Y a vos, Marta, ¿qué te motivó a estudiar gastronomía? Bueno, mi mamá Ah, sí Mi mamá Le encanta la cocina a tu mamá Sí, le gusta la cocina Y aparte de eso, de que quedó viuda a temprana edad Y tuvo la necesidad de trabajar y nos quedábamos solas Entonces, yo era la que me le pegaba a ella en la cocina Porque yo era apasionada en la cocina desde muy temprana edad Y entonces, cuando ella cocinaba en diciembre Esos lomos rellenos y todo Cocinaba de vino Yo era la que Qué buena sazón tu mamá Así es Entonces, eso me motivó a estudiar gastronomía siempre Aunque, déjeme decirle que mi carrera es otra Pasé a estudiar en la universidad, contabilidad Y entonces, mi sueño de estudiar gastronomía se redujo un poco Pero ya hace tres años decidí dejar los escritorios Para realizar mis sueños, ¿verdad? Para realizar lo que te apasiona Lo que me apasiona Y lo importante es que en el centro tecnológico Te dan la oportunidad a cualquier edad de que puedan adquirir cualquiera de las carreras Nunca es tarde para aprender Esa es una de las grandes ventajas que tiene el centro tecnológico Y no es solo cocinar, como decía mi compañero Sino porque aprendemos nuevas técnicas Aprendemos métodos de cocción, técnicas Y es un proceso muy hermoso Es una... Los maestros tienen una paciencia y dedicación para enseñarnos Y que aprendamos Y eso también depende del estudiante, ¿verdad? Porque no es solo el maestro Sino que también el estudiante El que quiere, puede Entonces... Así es, y esta profesión es un arte Muy hermosa Aprovechando que hoy es día del chef Nosotros le vamos a mandar saludos a todos los chefs Y a felicitarlos a ustedes también Por esta hermosa labor que hacen, ¿verdad? A diario Porque los chefs yo digo que no tienen descanso Sobre todo en los fines de semana Nosotros de repente pensamos Que los fines de semana son de descanso para todo Pero yo creo que son los días que ustedes más trabajan de repente Bueno, Marta Contanos qué agregaste para la salsa Bueno, en la misma fritura En la misma grasa que soltó nuestro filete, ¿verdad? Incorporamos los champiñones Los salteamos alrededor de un minuto Para que agarren sabor Y le incorporamos lo que es el vino tinto Y un poco de crema dulce Ya, vamos a hacer que reduzca un poco Para posteriormente incorporarle nuestro medallón Para que agarre sabor Y termine su cocción, ¿verdad? Ok, ¿has agregado sal y pimienta? Un toque de sal y pimienta a la salsa Recuerde de que solo salpigmentamos el medallón Pero posterior vamos a la salsa Para que sea un balance, ¿verdad? Ok, todavía estamos en espera de las papas Ya, ahorita Ya retiramos las papas Ok, Ismael está haciendo ahí el corte de la zanahoria ¿Esto para qué va a hacer, Ismael? Esto va a ser para que no solo vaya acompañada solo la carne Sino de que vaya acompañada con unos vegetales salteados Ya con zanahoria, cebolla y chistoma Ok, hablamos del tipo de corte que estás utilizando Bueno, el corte que estoy utilizando ahorita va a ser este que es Juliana Para que queden finamente y pues en el momento que se saltee Sea el momento pues rápido No dilate tanto Para no llevar necesario lo que te ha cocido a la inglesa Para llevarlo demasiado tiempo Entonces hay que venir de un solo en la sartén Y llevarlo al fuego y saltearlo Sí, de repente he visto que el corte a la Juliana, profesor Tiene como diferentes grosores En el caso de Manuel los está haciendo bastante delgados ¿Pueden ser un poco más gruesos? Sí, recordemos que es opcional, ¿verdad? Tenemos el corte de Juliana Tenemos el corte en plumas ¿Qué le dicen? El corte en plumas normalmente es el más fino En relación al corte en Juliana Y el corte en Juliana sí es un poco más grueso Entonces básicamente de esos dos Después de eso tenemos lo que son cortes en bastones Que ya son súper más gruesos Entonces de esa manera Ok, y ahora sí Marta Ya estamos preparando las papas Y contanos qué has agregado hasta el momento Bueno, le incorporamos un toque de mantequilla Y un toque de aceite, ¿verdad? Siempre y cuando para que no se nos queme la mantequilla Recuerden eso que es muy importante en la cocina Que no se nos queme la mantequilla Para que no tenga mala presentación Nuestra elaboración que estemos haciendo Y agarren un color dorado Como nosotros queremos, ¿verdad? En este caso ya incorporamos las papas Y vamos a saltearla un poquito ¿Vas a salpimentar? Voy a salpimentarla Pero vamos a esperar que agarre un toque de mantequilla De grasa Para poderla salpimentar En el caso de tu salsa, Marta Ya adquirió bastante cuerpo, ¿no? Así es Vamos a incorporarle ahorita Nuestro medallón para que termine su cocción Y agarre los sabores que nosotros estamos buscando ¿Verdad? Bien, espectacular Y Ismael sigue cortando vegetales Que todo esto van a ir salteados Sí, y también hay que tener consciente De que hay que Por ejemplo, yo que llevo zanahorias Cebolla y chitoma Tenemos que llevar este lo que es en orden Ya que la zanahoria es un poco más dura Que la cebolla y la chitoma Entonces lo que primero voy a hacer Es incorporar lo que es la zanahoria Ah, ok, excelente Bueno, ahorita vamos a incorporar nosotros Un toque de chile seco, ¿verdad? Híjole, va a estar picante la receta del día de hoy Qué miedo Hay que saber qué porción es agregar, ¿verdad? Un toque Porque eso es dependiendo del comensal Recordemos que nosotros como cocinero Tenemos que tener conciencia De que hay comensales que o les da alergia O no les gusta mucho el chile O hay otro que les encanta lo picante Entonces hay que verlo, ¿verdad? Aquí hay uno de los chicos de Luces Cámara y Sazón Que le encanta el picante Entonces para él va a hacerle la elaboración Un toque de orégano seco, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta las porciones Por la cantidad que nosotros llevamos Un toque de pimienta Entonces mientras te quedas agregando esos polvos mágicos Es momento de irnos a nuestra segunda y última pausa comercial Al regresar venimos ya en la recta final de estas dos espectaculares recetas Acá en Luces Cámara y Sazón Ya volvemos Gracias por continuar en sintonía de Luces Cámara y Sazón Por acá el profesor Oscar Pérez y yo ya nos trasladamos a la mesa Porque ya comienza el momento de que rugi ahí algo en el estómago, ¿verdad? Ya llegó el momento de que hace hambre Y ya necesitamos esas dos elaboraciones para degustarla Y me gustaría profesor Mientras los chicos se quedan elaborando esas recetas Que nosotros habláramos acerca de los cursos y las carreras Que está ofreciendo el Tecnológico Nacional Sí, recordemos que nosotros tenemos desde cocina, ¿verdad? Pastelería, panadería Atención al cliente en restaurante, bar, cafetería También tenemos lo que es la especialidad de gestión del departamento Dirección en alimentos y bebidas Entonces tenemos por ahí, somos un poco versátiles en Arlamal El turismo y la hotelería Son parte de las carreras que nosotros ofrecemos Y aprovechamos para hacerle la invitación a todos los jóvenes Que se animen a ir a estudiar en nuestro centro tecnológico Recordemos que la educación es gratuita Gratuita y de calidad Y por ahí pues pueden ver en el programa el día de hoy Una muestra, ¿verdad? De las capacidades y las competencias Que van desarrollando nuestros estudiantes Así es, sobre todo la carrera de gastronomía Que es bastante demandada Pero profesor, los niveles En el caso, conocemos que la carrera de gastronomía Tiene tres niveles En el caso de otras carreras ¿Cuentan con los mismos niveles o van a variar? Pues varían Por ejemplo, en dirección de alimentos y bebidas Son dos nomás Dos niveles En el caso de pastelería y panadería Son dos módulos fundamentales Que podemos decir que son dos niveles Dos semestres completos, un año En el caso de cocina Si son tres y ya es año y medio Pues incluyendo las prácticas El proceso de pasantías O de prácticas profesionales Entonces va variando según cada carrera Porque cada carrera demanda competencias diferentes Ok, los cursos ¿Qué días son? ¿Y cuántas horas son los que los muchachos están? Bien, nosotros tenemos dos turnos De lunes a viernes son dos turnos Tenemos un turno diurno que va de las 7 de la mañana A una a una y media de la tarde Y posteriormente después tenemos el turno de espartino Que es de 12 y 30 pm a las 6 pm Ok, los chicos que estén interesados O cualquier persona Porque hablamos que el centro tecnológico Ingresa a jóvenes desde los 16 años en delante Ya de ahí no hay excusa de edad Entonces, ¿cuáles son los requisitos que necesitan Para poder entrar al centro tecnológico? Bien, como requisitos básicos, ¿verdad? Primeramente la edad, la edad mínima de 16 años Posteriormente a eso, haber tenido su tercer año Aprobado de secundaria como mínimo Si no, pues su bachillerato Si tiene una carrera universitaria o algo así Por el estilo, no pasa nada Básicamente eso es Y sobre todo, ¿verdad? Que tengan la vocación Que sientan que tengan la vocación Y los ánimos de querer estudiar Pues la carrera que ellos elijan Así es, en el caso de gastronomía No es necesario que usted sea un máster Un especialista y que sepa de cocina Pero sí que tenga la pasión Por querer ejercer esta carrera, ¿verdad? Sí, claro Hablemos, profesor Un poco acerca de las elaboraciones del día de hoy ¿Qué sabores esperamos en cada una de estas recetas? Ok, en el caso de la elaboración Del lomo que está elaborando Ismael Pues esperamos, ¿verdad? Sabores secos Que son los que proporciona el vino Seco, sabores bastante fuertes Como es el sabor de la soya Que él agregó para la reducción Y por el simple hecho del método La técnica que él está aplicando Que es reducción Pues obviamente va a haber más concentración De esos sabores Sabores salados también Eso es importante El sabor de la proteína Que es el sabor magro Tiene que predominar Y los sabores también A tercer plato Que en este caso Generan la farsa o el relleno Que son de la espinaca Y el queso Ok ¿Y en el caso de la receta de...? En el caso de la receta de Marta De Marta, perdón Tenemos los sabores fundamentales Que una de sus características De un ingrediente principal Que ella lleva Que es el champiñón Tiene sabores umami Tenemos el sabor de la proteína Que es un sabor magro Tenemos el sabor del bacon también Que es muy enriquecedor Y pues tenemos algo ahí Como que un sabor doloroso Así se denomina, ¿verdad? Psicológicamente en la cocina Que es el picante No, literal puede ser doloroso Ya hemos experimentado Un par de recetas aquí Por eso yo digo Que tenemos aquí A uno de los muchachos Que es el que le encanta el picante Y el que siempre degusta Las recetas picantes Pero esta vez Yo no sé si me anime A degustar esta receta picante Porque sí me da miedo Detrás de cámara podemos hacer el intento Para ver qué es lo que pasa Pero bueno A propósito, profesor Que usted estaba hablando Del ingrediente que está utilizando Ismael Que es la soya Hay que tener cuidado Con las porciones de sal Que él De sal pimienta Que él agregó a la carne Porque recordemos Que la soya Pues sí tiene su sal, ¿no? Sí, sí Sí Hay que manejar bien Básicamente lo que hay que hacer Es un análisis La naturaleza de los productos Que estamos utilizando En este caso la soya Pues ya sabemos Que por naturaleza Ella, ¿verdad? Tiene Tiende a ser salada Tiene sabores salubres Entonces Hay que tener mucho cuidado ¿Verdad? Entonces si vamos a utilizar Ese tipo de productos Hay que saber bien Cómo vamos a aplicar Pues sal En el resto de los componentes En los elementos del plato Ok Hablemos un poco En el caso de los ingresos Que ya decíamos anteriormente Al Centro Tecnológico Nacional Hay un tiempo de matrículas ¿Cuándo es esto? Sí, bueno En los periodos de matrícula Comúnmente Por ejemplo Estamos próximos Ahorita en el mes de noviembre Ya próximos, ¿verdad? Hay que estar pendientes Ahí de las redes sociales Y de la página oficial del centro Porque ya próximos En el mes de noviembre Iniciamos las convocatorias Para las selecciones Y los exámenes Que se le realizan a los chicos Que son unos tesis cométricos Pruebas vocacionales Y básicamente Este periodo, ¿verdad? De convocatoria Y de realizaciones De pruebas vocacionales Que son de cara ya Para los ingresos del 2024 ¿El cupo es limitado? Pues no podemos decir Que el cupo es limitado En primera instancia Para el proceso De las prematrículas Y de las convocatorias Que se arman o se hacen Pero sí es importante Que sepan que por cada especialidad Después en una segunda convocatoria Que se le hace a los chicos Por cada especialidad Hay un cupo algo limitado En cocina son 25 Sobre todo en cocina ¿No? Por turno Por turno Entonces quiere decir Que son 50 alumnos Básicamente son 50 Entre 50 y 60 Por ahí Bueno, también está el turno Que es de fines de semana ¿No? Sí, bueno Los fines de semana Los que nosotros ofrecemos Son cursos Son cursos Cursos sabatinos Cursos dominicales Pues no es como Son los mismos tres niveles En el fin de semana No, son cursos Que están meramente dirigidos A algún módulo en específico Como por ejemplo Manipulación de alimentos ¿Verdad? Obviamente abarca Manipulación de alimentos En frutas, verduras Carne, pescados Marijos Así, de esa manera Pero más nada Pues por así decirlo Son cursos limitados Pero sí Tenemos gran demanda También de los cursos Para los días sábado Sábado y domingo Ok Luego que los muchachos Terminan su nivel 3 En el centro tecnológico Pasan al proceso de pasantía Cuéntanos un poco Cómo es el acompañamiento Del centro tecnológico En este proceso Sí Recordemos que el proceso De pasantía Es muy importante Para nuestros estudiantes Ya que este proceso Es el que nos permite Vincularlos a ellos Con la realidad ¿No? Con la realidad laboral Y también nos permite A ellos que ellos Se puedan insertar ¿No? A lo que es El mundo laboral El acompañamiento Que nosotros le damos Pues son maneras De visitas Y seguimiento Para ir valorando Cómo va haciendo El desempeño de ellos En sus prácticas profesionales Y las empresas Pues donde ellos Realizan sus prácticas Son empresas Que tienen convenio Con la escuela Y que facilitan Sus instalaciones Sus cocinas Sus espacios Para que estos muchachos Puedan realizar Sus prácticas Y siempre con una opción Algo que es muy importante A que ellos puedan ocupar Un puesto laboral También en esas empresas En esas mismas empresas Así Y aprender también Porque ya lo hemos hablado Que no es lo mismo Estar recibiendo las clases En el centro tecnológico Terminar ya los niveles Allá pasar al campo laboral ¿No? Sí, no, no, no No es lo mismo Recordemos que nosotros El enfoque de nosotros Es técnico Es técnico Y el objetivo de nosotros Es para que cuando ellos Ya logren esa inserción En el mundo laboral Pues obviamente Apliquen las técnicas Todos los procesos Ellos los tecnifiquen Y de esa manera Pues podemos decir Que va mejorando La calidad y el servicio En lo que es El turismo y hotelería Ok, tenemos la primer elaboración Que es la de Marta Y yo veo que es una Un montaje de lujo Por acá tenemos también A la de Ismael Y usted cuéntenos En el proceso del montaje ¿Cómo ve estas dos elaboraciones? Ok, este podemos decir Que es un montaje lineal ¿Verdad? Aquí podemos ver Podemos observar Que es un montaje lineal Ella aprovechó bastante bien La asimetría de los platos Evitando los volúmenes vacíos Por ahí tenemos En el centro va la proteína Con su salsa Y en los extremos Están las guarniciones Guarniciones primarias Y guarniciones secundarias En este caso El montaje ya es un poco diferente Y es un tanto estructurado De manera circular también Y es simétrico ¿Verdad? Eso es muy importante mencionarlo Entonces Ciertamente no lleva salsa Pero sí Recordemos que fue elaborado En una reducción De vino blanco y soya Con mantequilla Y un poco de aceite Y obviamente Pues eso hace que esté Bien hidratada la pieza Y es parte de las técnicas Que también los chicos Aprenden en el centro tecnológico Sí, claro que sí Es parte de las técnicas Las presentaciones de platos Bueno, entonces ¿Qué le parece profesor? Si usted degusta La elaboración de Ismael Yo por acá Voy a degustar La salsa de Marta Para ver qué tal Quedó No quiero dañarle Ese montaje tan espectacular Está guino Lo único Que voy a poder probar hoy Porque después Toda producción Se viene encima Y a uno ya no prueba Entonces Tengo que aprovechar Este es mi momento De brillar Tan divino ¿Cómo está la elaboración? No, está bastante bien Interesante Que en los vegetales Pues se encuentra La textura esperada ¿Verdad? Que eso es muy importante Comúnmente por cuestiones De cultura Nosotros casi Que los vegetales Los tomamos Bastante cocidos O recocidos Como popularmente decimos Pero no Técnicamente Tiene que haber Cierta Aldencia Cierta textura En los vegetales Y eso nos permite También que el color De los vegetales Sea presentado De forma natural Yo lo único Que le tengo miedo Es a esas papas Porque yo sé Que son las que tienen Picante Pero vamos a preguntarle A los chicos ¿Verdad? Cómo se sintieron El día de hoy Con sus elaboraciones Ya verlas aquí En este montaje Ya verlas ahí También en la pantalla De televisión ¿Qué tal les pareció? ¿Cuáles eran Sus expectativas? ¿O superó Sus expectativas Estas elaboraciones? Vamos a iniciar Con Marta Una vez más Por la invitación ¿Verdad? Que nos hicieron Y es un honor Estar aquí Y poderles brindar Un poquito De lo que hemos aprendido Los conocimientos Que hemos obtenido Las técnicas Del instituto ¿Verdad? Sí Llenaron mis expectativas Un poquito nerviosa Al inicio Pero ya nos fuimos Familiarizando Y como ya conocemos Realmente Las técnicas Y los procedimientos Entonces creo que No es muy complicado Simplemente Es cuestión De confianza Y hacer lo que Nos más nos gusta Y nos apasiona Así es Ismael ¿Cómo te sentiste Con tu elaboración? Pues sí Y me gustó Ya que también Como dice Nuestra compañera Cambia nuestras expectativas Y también Nos ayudaste Quitar los nervios Que tenía Porque al principio Cuando venía Tenía unos nervios Y pues agradeciendo Primeramente También porque Nos permitieron Estar aquí Con ustedes Definitivamente El honor Es nuestro Muchachos Porque hicieron Elaboraciones De lujo Y les agradecemos Por habernos Acompañado El día de hoy Lo esperamos Por supuesto Próximamente En otro programa ¿Qué sabemos Si de repente Vienen ya ellos Con el papel De profesor Y ya no de estudiante Podría ser Claro que sí Todo es una posibilidad Todo es una posibilidad El día que usted diga No quiero venir Mandemos a la profesora Marta O al profesor Imael ¿Verdad? Todo es una posibilidad Así es Bueno También le agradecemos Profesor Por habernos acompañado El día de hoy En el programa Lo esperamos ¿Verdad? Próximamente Ya nos estuvo acompañando El día viernes pasado Y a hoy de nuevo Entonces lo esperamos El próximo viernes Nosotros nos vamos a quedar De gustando De estas dos elaboraciones Que se ven espectaculares Y saben súper deliciosas Yo ya probé una de ellas Y está divina Recuerden que La elaboración De estas dos recetas Están en las redes sociales De luces, cámara y sazón Para que ustedes No se pierdan Ninguno de los detalles Para que interactúen Con nosotros también Nos dejen ahí su like Nos dejen su comentario ¿Qué tal les parecieron Las recetas Que realizaron los muchachos Del centro tecnológico? Y muchos saludos También para los estudiantes Que me imagino Que muchos están viendo Siempre el programa Para ver qué tal Sí, siempre están pendientes Y de sus compañeros ¿Verdad? Porque recordemos Que es algo que Pues la dinámica En la dinámica Tratamos de involucrarlos A todos Para que todos Tengan la oportunidad Y puedan venir acá El programa Excelente Que divino Vamos a finalizar Hoy viernes Con estas dos recetas Espectaculares Y será entonces Su cita Hasta el día lunes Que ya Nos estará acompañando El chef Carlos Palacio Con más recetas Espectaculares Acá en la cocina De luces, cámara y sazón Así que Feliz fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!